Estamos en 9 años de aquel trágico 5 de junio del 2009 donde murieron 25 niñas y 24 niños y decenas resultaron gravemente lesionados. Estamos en 9 años todavía esperando justicia por los que no debieron morir y por los que no deberían de estar sufriendo todavía. Estamos en 9 años y no nos cansamos de luchar por justicia para nuestros 49 niños. 9 años y no nos cansaremos nunca de luchar por el bienestar de nuestros niños y niñas de todo México. Aquí está una vez más, un año más, marchando la gente de Hermosillo y todo México para que esta tragedia no quede en el olvido y no vuelva a suceder nunca, nunca, nunca más. Gracias Hermosillo, gracias Sonora, gracias México por no olvidar. En nombre de mi hijo Andrés Alonso García Duarte y sus amigos y todos los niños de México, te doy las gracias por salir una vez a marchar 5 de junio, ni perdón ni olvido hasta lograr la justicia para ellas y ellos. Gracias Hermosillo.